1, 2, 3 El proyecto de zona wifi gratis contempla la instalación de mil zonas a nivel nacional durante el periodo del presidente Juan Manuel Santos. Esta es una iniciativa que lidera nuestro ministro David Luna Sánchez, a través del cual buscamos masificar el uso de internet en las diferentes regiones de Colombia. Estas zonas estarán instaladas en diferentes sitios públicos, plazas, plazoletas, parques principales, parques secundarios. Permitirán que 200 usuarios se conecten de manera simultánea, 7 días a la semana, 24 horas al día. Permitirán adicionalmente que disfruten de una navegación con 20 megas dedicados de cobertura que tienen estas zonas. Entre los principales beneficios de la zona wifi están la posibilidad que tienen los colombianos de teletrabajar, la posibilidad también de acceder a trámites y servicios en línea, la posibilidad de acceder a contenidos educativos, entre otros muchos beneficios. Me parece una buena idea porque puedo acceder a las mismas cosas que puedo acceder estando en mi casa, pero acá en una zona verde y en una parte abierta. Para que los colombianos puedan acceder al uso de estas zonas, deberán realizar entonces un proceso de autenticación, responder unas preguntas de seguridad para poder acceder a la zona. A los 60 minutos el portal cautivo los sacará de la zona, permitiéndole a los usuarios que están en línea esperando su turno poder conectarse. Nuestro ministro está buscando que la totalidad de los colombianos pueda conectarse, pueda conectarse no solamente con sus familias, no solamente con sus amigos, sino podamos conectarnos también con el mundo.